muy buenas chicos bien hoy estoy encantado otra vez de estar con vosotros y bien hoy vamos a empezar una nueva vamos a llamarlo clase o vamos a llamarlo compartir conocimientos vale hay algunos que bueno lo primero de todo quiero dar un saludo sobre todo a los nuevos compañeros que se van incorporando al canal eléctrico a los estudiantes que nos ven a los profesionales y a todos los compañeros de cualquier parte del mundo que sean amantes de la electricidad y que sean instaladores vale algunos algunos se piensan que nada más que muchas veces doy clases tediosas de curvas de magneto térmicos y tal como veréis en el canal tenéis muchísimos vídeos cada uno estructurado y expresado de una manera gráfica para explicar cosas más complejas otras cosas más sencillas pero veis que en este canal siempre hacemos de todo explicamos desde la curva de un magneto térmico hasta cómo conectar un enchufe o una una toma de televisión vale hoy como veréis no está reñido el canal con nada o sea realmente lo intentó aglutinar todo intentó llegar a todos los públicos pero en un principio este canal va un poco dedicado lo que es al profesional no y sobre todo también a la persona que se quiere iniciar para que para que le coja gusto y para que le coja amor y a su a su profesión no sobre todo amor hoy voy a explicar un poco lo que es lo que son los secretos cuáles son mis secretos o los secretos de un profesional los secretos de un profesional ya os he dicho muchas veces que en este canal no se van a explicar conexiones ni montajes knx ni ni leches porque soy de la opinión que no es porque no se sepa hacer no simplemente porque es que mi propuesta es tan simple como que la gente haga las cosas más básicas las haga correctamente entonces siempre he dicho que primero viene el uno y luego viene el dos hasta que no se haga bien el uno no podemos pedirle a un chaval que haga un montaje en una vivienda de knx si realmente no sabe conectar bien un una toma de enchufe lo digo porque es que de verdad lo encuentro todos los días este último día este último vídeo ya lo habéis visto o sea bueno no he querido entrar en detalles en los enchufes que había en la vivienda con la que le faltaba la tierra pero es que te encuentras cosas tan elementales quizás hechas por electro albañiles muchas veces si es verdad pero muchas veces pues son gente que ha cogido muy malos vicios o son personas que realmente no les han enseñado bien muchas veces en las clases en los colegios se aprende muchas veces la teórica es lo correcto pero a trabajar chicos se aprende en la calle y en las buenas empresas es importante incorporarse a buenas empresas para coger buenos hábitos y luego ya vosotros poder despegar solos ese es el secreto y os lo digo lo sé os lo he dicho siempre si me prestáis atención a lo que digo más que a lo que hago os daréis cuenta que siempre digo exactamente lo mismo un buen profesional un buen eléctrico un profesional de cualquier tipo se destaca se caracteriza precisamente por los detalles y hoy vamos a ir a los pequeños detalles que muchos compañeros descuidan y que al final cuando abres destapas una caja abres un enchufe realmente que te llevas las manos o la cabeza porque dices cómo es posible que esto lo haya hecho un profesional vale bien hoy vamos a hacer cosas muy sencillas como veréis nada de knx vamos a empezar vamos a empezar con una toma de enchufe nada complicado nada complicado pero como veréis hay muchos que pinchan vamos a ver una simple toma de enchufe una simple toma de enchufe hay muchos sinceramente hay muchos que se hacen la se hacen vulgarmente la picha un lío las tomas de enchufe por si no os lo han enseñado y si lo sabéis pues muy bien si lo sabéis perfecto pero si no lo sabéis las tomas de enchufe si la tubería te viene de arriba la el enchufe siempre se conecta por la parte de abajo ya sé que estoy diciendo una cosa que sé que estoy diciendo una cosa muy muy obvia pero chicos es que la verdad es que todavía me sigo encontrando burruños en un simple cajetín de enchufe me estoy me estoy encontrando unos pasteles con tres cables nada más los cables viniendo por arriba completamente forzados con todos los pelos fuera o sea una cosa tan sencilla como montar un simple enchufe un simple enchufe hay muchos que de verdad nada más que con destaparlo te das cuenta quién ha estado de allí hoy vamos a intentar un poco explicar sobre todo para para el chaval que se incorpora para que no coja malos vicios y para que intente un poco esto y más cosas intente coger buenos hábitos vale bien como os he dicho el cable cuando entra por arriba normalmente hay una regla hay una manera de colocarlos vale nosotros nos dejamos los cables de obra la costumbre la buena costumbre siempre es coger los tres cables vale chicos llevarlos hasta el final del cajetín llevarlos hasta el final del cajetín y normalmente pegarle el corte donde va el tornillo y así que estoy haciendo una cosa muy muy obvia pero es que de verdad después de estar en la calle y sabéis vosotros que estoy en la calle haciendo de todo haciendo muchísimos vídeos y cosas que no muestro porque yo trabajo aparte de lo que muestro trabajo en más cosas pero intento hacer vídeos de lo que sea un poco más suculento y que tengan un poco más de gracia vale pero me encuentro muchísimas muchísimos pasteles en una en un simple en un simple enchufe bien como os he dicho lo normal lo normal la regla práctica para montar un simple enchufe un simple enchufe escoger llevar los cables hasta el final del cajetín con él con él con él con el dedo con el dedo corazón vale hasta aquí y luego con el pulgar y el límite se corta con cuidado no cortarlo los dedos y esta es la distancia chicos esta es la distancia que tiene un enchufe vale esto es la distancia que tiene un enchufe los cables no se entran por arriba y se entra siempre en el lugar más desfavorable vale otra cosa el pelado de los cables el pelado de los cables como veréis muchas veces aquí os viene una longitud viene la distancia que te vienen los cables como veréis aquí os está diciendo que tenéis 15 milímetros el cajetín máximo vosotros si tenéis un pelacables lo podéis dejar en 12 perfectamente y peláis los cables sin llevarlos ninguna hebra peláis los tres cables ya os he dicho en el anteriores vídeos que acostumbraros a utilizar herramientas que os faciliten el trabajo y que nos lleven ninguna hebra lo de una tijera para todo eso es un poco para que tiene muchísima práctica pero ya os lo he dicho incluso hasta el más experimentado con la tijera se lleva hebras y hasta el más experimentado acaba con las manos destrozadas al cabo de los años así que recomiendo por módicos precios utilizar herramientas que os van a facilitar muchísimo las cosas primeramente las hebras van a quedar perfectamente van a quedar perfectamente lisas sin retorcer cuando nosotros lo hacemos con la tijera es posiblemente que las retorzamos el utilizar un pelacables nos va a facilitar muchísimo las cosas porque las hebras en este caso nosotros en españa utilizamos cable flexible en los países que utilicen cable rígido por lo tienen más fácil porque el cable rígido yo trabajo con cable rígido con el antiguo regamento y es más es más cómodo en algunas en algunas circunstancias de trabajar sobre todo a la hora de introducir en mecanismos a la hora de tal a la hora de cable a la hora de pasar los cables pues no es tan cómodo pero a la hora de introducir los mecanismos que no te queden pelos pues sí chicos es más cómodo y yo como he trabajado con cable rígido pues hay de reconocer a la hora de retorcerlo a la hora de manejarlo en un cajetín pues es más cómodo el cable flexible vale nosotros aquí en españa tenemos la obligación de colocar cable flexible en un principio con nuestro reglamento y es lo que utilizamos cable de 750 voltios vale siempre entonces a lo que vamos colocamos nuestra fase o nuestro neutro primero aquí no voy a entrar mucho hay algunos compañeros que dicen que primero es el neutro y luego la fase la vais a tener que mirar un poco depende de los electrodomésticos yo ya os he dicho según anteriores vídeos que me he encontrado electrodomésticos cableados a la izquierda o la derecha el yo en un principio utilizo la fase a la a la izquierda pero vais a tener que revisar cuando tengáis nevera lavadora lavavajillas vais a tener que comprobar realmente donde tengáis la fase os vais a encontrar os lo digo por experiencia vais a encontrar muchísimas sorpresas bien vamos a cablear lo con la fase a la izquierda bien lo primero lo primero que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es soltar las bridas tanto de la de los dos polos como la de tierra vale me preguntaba el otro día un compañero si hay que retorcer los cables los cables yo personalmente no lo retorzo casi nunca ni entrando las punteras ni entrando los mecanismos ni en ningún sitio o sea retorcer los cables tiene más desventajas que ventajas si tú has pelado bien los cables si tú has pelado bien los cables como veis la distancia ya te la está dando el cajetín te está dando posibilidad de manejar va a entrar perfectamente en la brida porque porque no lo ha retorcido y va a la brida la brida la brida va a entrar el cable perfectamente de hecho si yo lo aprieto el cable vale y luego lo vuelvo a sacar este cable este cable no ha quedado machacado porque no está ni retorcido tenéis más posibilidades de que un cable con todas las hebras bien puestas esté en su sitio y de acertar no sé si me explico vale yo personalmente lo hago así vale y a mí no me queda ninguna hebra fuera utilizamos un destorniador bornero bornero ya sabéis y si no lo buscáis en el canal lo que es un destorniador bornero vale y apretamos con tiento veis no ha quedado ningún pelo fuera automáticamente vamos con el neutro y lo introducimos de la misma manera si vemos que se nos va a quedar algún pelillo fuera pero normalmente normalmente como veis no hace falta como mucho como mucho se le pasa un poquitín el dedo como mucho no retorcerlo pero como mucho porque el cable entra entra perfectamente si lo tenemos abierto claro si no lo tenemos abierto aquí está se va buscando la postura y vemos que asoma el cable por aquí no hay ningún problema vale y el tierra lo metemos por arriba aprovechando la misma distancia vale y los cables como veis descansan en el cajetín no están no están obligados no sé si me explico y para eso tenéis que dejarle esta distancia porque si no si lo consigo hacer aquí aquí está como mucho se le da pero unas vueltas muy suaves con el con el dedo vale eso depende eso ya lo veréis lo iréis viendo vosotros sobre todo os he dicho que tengáis abierta la brida porque muchas veces no tenemos abierta la brida ahora si tenéis bien abierta la brida el cable mira veis entra solo muchas veces no son no nos olvidamos de abrir la brida de adentro y entra sin prácticamente retorcer entran rectos vale sin cebarnos le damos un tiento vale y tenemos los cuatro cables como veis los tres cables perfectamente descansando sobre el cajetín vale sin sin estar obligados los cables entran de abajo hacia arriba vale y éste se le da aquí un poquitín con el dedo se da un poquitín de forma y ya automáticamente el mecanismo ya ha entrado el el mecanismo vale acordaros que estos tornillos de aquí son muy puñeteros suelen llevar un un pz un pz un pz un sl pz 1 mucha gente no lo sabe empieza a meter planos por aquí pero se le empiezan a escapar estos tornillos suelen llevar un sl pz 1 y esta sería la manera sencilla y correcta y profesional de montar un simple un simple mecanismo o sea un simple una simple toma de corriente vale lo digo porque es que de verdad me encuentro todos los días abriendo tomas de corriente abriendo enchufes haciendo mecanismos y me encuentro los cables completamente aplastados doblegados unos montados encima de otros que es que luego ahí vienen muchos problemas de fugas porque muchas veces están aplastados y cuando vas a comprobar es la mente muchas veces me encontrará prácticamente los cables pellizcados dentro o sea es que es algo y un cable exacto ya está estaría montado el mecanismo con el mismo esfuerzo y el mismo trabajo tenemos montado el mecanismo bien montado y de una manera profesional bien vamos a vamos a utilizar por ejemplo tenemos por ejemplo un timbre o un pulsador me da igual una llave de luz exactamente lo mismo acostumbrados acostumbrados a utilizar lo que es la fase el color más oscuro lo que es el negro y a utilizar los vueltas el marrón chicos yo siempre lo he aprendido así de joven normalmente todos los profesionales que habléis normalmente siempre el negro es la fase en vueltas siempre es el marrón y lo que son las y lo que son las los cruzamientos de una de una vivienda lo que son cruzamientos de de conmutadores se suelen hacer en gris pero lo que son lo que son conmutadas y vueltas de lámpara pues siempre los que son las vueltas de lámpara siempre se suelen hacer en en marrón entonces es muy fácil distinguirlos en una caza vale y en un mecanismo durante cuando veáis grises veréis que viene que son conmutadas cuando veáis un marrón sabéis que es la vuelta de lámpara y cuando veis un negro es la alimentación de fase tan sencillo como eso es un código que seguimos todos hace ya muchísimos años yo lo aprendí desde muy joven y lo sigo y normalmente no hay ningún problema hay muchos compañeros que siguen este código aquí volvemos exactamente igual el pelado el pelado otra vez igual o sea 12 milímetros 12 milímetros ya nos lo da nos lo da ya el pelacable si es que el cable lo deja lo deja perfectamente pelado y realmente sin retorcer como veréis sin retorcer no lo único tenemos que hacer es pulsar y muy suavemente muy suavemente el cable entra veis entra sin ningún pelo fuera si es que entran solos vale entran solos y si tenemos que hacer el vuelta exactamente igual y en estos detalles es donde realmente se distingue profesional no hay que retorcer nada como veréis pulsamos bien pulsado el cable recto ya una vez que el cable una vez que el cable está bien pelado lo único que tenemos que hacer es abrir bien el pulsador y como veis entra solo no entra ninguna hebra el cable lo pisa bien y si yo sacase este cable ahora mismo si yo sacase este cable este cable estaría en perfecto estado como veis este cable no está machacado porque porque tiene un tipo de conexión como las regletas vago es muy parecido vale eso que muchos se quejan y central esto es un sistema parecido al vago con un muelle y perfectamente ahora ya como lo hemos como lo hemos utilizado ahora ya lo tenemos que recoger un poco pero si es desde el principio en los cables están peinados el cable entrará veis cogiendo un poco de juego los cables entran perfectamente sin ningún cable fuera vale que más chicos vamos a apartar esto seguimos con con las pequeñas cositas con las pequeñas cositas una simple una simple toma de televisión acostumbrar los cable o acostumbrar los cable de cuando utilicéis cable los que trabajáis por vuestra cuenta el cable de el cable de el cable de calidad el cable de calidad se nota muchísimo en en las en las hebras que tiene vale si vosotros cogéis un cable lo que de un cable lo vais a distinguir por su forma ya se ha explicado en diferentes vídeos tendréis pvc tendréis libre de halógeno tendréis polietileno depende donde lo vais a utilizar para exteriores polietileno en locales de pública concurrencia os van a exigir libre de halógeno y en el resto pues con pvc lo podéis poner luego los cables se clasifican por su categoría según el apantallamiento que tengan y el grado de apantallamiento yo normalmente siempre voy a utilizar cables de tipo clase a que es el máximo apantallamiento los hay de clase incluso a plus ya doble plus de según el apantallamiento el apantallamiento mínimo que yo recomiendo para mis trabajos personales es un 75% mínimo sobre todo para el tema del lte al 5g al 4g para las interferencias para pixelado se nos meten muchísima morralla muchísima porquería a través del cable y a través de los conectores una buena una buena calidad de imagen lo es todo gracias al cable chicos no muchas veces a la antena la antena tienes más o menos ganancia antena más o menos la podéis comprar una marca otra pues más o menos evidentemente vais a tener categorías y calidades de antenas eso es evidente pero la calidad de señal prácticamente la vais a tener en los conectores o sea prácticamente en el cable y en los conectores ahí vais a tener prácticamente el 70 el 75 el 80 por ciento de la calidad de señal de una televisión y lo vais a notar muchísimo en la calidad va a ser en el grado en el grado de apantallamiento cuando os digo apantallamiento siempre estamos hablando de estos chicos vale vamos hablando de esto este es el tipo de apantallamiento vale este es el tipo de apantallamiento veis esta malla generosa que tiene este cable veis esta malla generosa pues esta malla esta malla generosa es la que muchas veces os va a dar la calidad de imagen vale y la calidad de imagen sobre todo os la va a dar que no la destruyáis y luego lo veremos más adelante esta malla la tenéis que conservar desde el principio hasta el final tanto el vivo como la malla y como el dieléctrico vale la manera la manera de la manera de conectar muchas veces una toma la manera muchas veces de conectar una toma vamos a sacarlo de aquí vale para que veáis el ejemplo la manera muchas veces de contar una toma y el secreto muchas veces de un buen profesional os voy a dar varios tips sencillitos de cosas que sé que la estáis haciendo varios días en las empresas pero bueno chicos y luego está el cable de las tomas el cable por ejemplo para para conectar tomas de televisión que muchos sé que os tocan en muchas viviendas y tenéis que hacer miles y miles vale entonces pues bueno yo para el tema de las tomas soy bastante maniático de todas maneras hay muchas cosas que muchos compañeros no no conocen o no les han explicado no vamos a explicar aquí cómo se dimensiona instalación porque no procede pero si explicar muchas veces a los chavales ya muchos profesionales que las tomas normalmente se suelen dividir en tres partes una parte que coge la cubierta una parte que coge el dieléctrico o la malla y otra parte que coge la el vivo vale entonces lo primero que hay que hacer bueno cada uno tiene su manera de cada uno tiene su manera de hacerlo vale a mí me gusta me gusta hacerlo me gusta hacerlo de esta manera yo siempre le quito la la toma la parte la parte que va a entrar en la que va a entrar en la en la sobre parte del vivo que suelo dejar siempre aquí un dos milímetros vale que es lo que va a entrar en el vivo de acuerdo cada uno tiene su sistema aquí ya se le corta lo que ya le cortaremos al final lo que es sobre y luego lo que es la parte del lo que es la parte de la aislante se la cortó al al final no lo que la parte de la cubierta se la cortó al final cada uno yo después de los años pues bueno cada uno tiene su manera este tipo de suele tener el papel este que quitárselo el plástico ya os digo que cada uno tiene su manera yo con los conectores soy soy bastante soy bastante maniático si consigo quitar el papel este como veréis no me gusta mucho hacer burruños con la con la con la malla me gusta dejarla casi casi recta siempre me gusta dejarle aquí dos milímetros vale soy bastante maniático no me gusta mucho arrollarla entonces me gusta aprovechar casi toda la malla y me gusta que pise como veréis nunca me va a tocar la malla porque siempre se ha quedado por detrás del milímetro y estamos aprovechando las tres partes que os he dicho el vivo el donde va la donde va la malla o el dieléctrico y donde va la cubierta entonces pues ya aquí automáticamente ya cerramos vamos a cerrar y lo cerramos enseguida vamos a cerrar vamos a ver hay que primero que meter el tornillo vale es para mí esta es la mejor calidad de imagen que se obtiene aprovechando el máximo de la malla cortando lo que lo que te haga falta sin sin apelotonar la por lo que he podido comprobar es lo mejor que hay y como veréis de esta manera pues la tapa cierra perfectamente no trasroscamos el tornillo y queda queda perfectamente fijada la toma vale entonces esto es una manera de hacerlo esta es mi manera personal de de cablear la de cablear la toma es como es como mejor quedan incluso incluso hasta los conectores de brida es como es como mejor quedan y es al final siempre dejas la distancia de la malla que siempre quede por detrás de los dos milímetros del plástico si nunca te llega para adelante pero aparte queda completamente homogéneamente distribuida en toda la que es el el chasis de zamak que tiene y es como se obtiene la mejor la mejor calidad de imagen probado por mí y este es mi pequeño mi pequeño truco mi pequeño secreto que es como realmente como mejor quedan vale y luego pues y luego para los conectores tipo f también os recomiendo estos que son de son de presión llevan no llevan juntas no llevan gomas bueno llevan dos gomas internas pero van sin casquillo son de muy buena calidad y no machacan la malla que tanto nos cuesta obtener del cable vale entonces para aquí ya podemos utilizar nuestro nuestra herramienta para conectores tipo f que es muy práctica vale nos va a ayudar muchísimo a la hora de a la hora de vale quitamos aquí el papel echamos toda la echamos toda la vamos a ver estamos todo el plástico para atrás vale como veréis aprovechamos todo el toda la malla sin 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 estropear la y este conector que lo vamos a dejar en la antena lo vamos a dejar en el amplificador sobre todo el de la antena que tiene que tener muy buena muy buena estanquedad porque por ahí para por ahí provienen todos los toda la entrada de agua y todos los problemas vale es importante es muy importante que la malla vaya en la punta de la antena al cien por cien conectada y con este conector nos vamos a asegurar de que la malla esté no esté rota en ninguna hebra no esté rota en ninguna hebra y vamos a vamos a hacer qué veis entre vamos a introducir hasta que asume por aquí como veréis vale ya lo cortamos nuestra herramienta nuestra limpiadora para este tipo de conectores que ya la tengo regulada para él aquí lo cortamos ya siempre con un alicate para que queden dos chaflanes con la tijera nunca es aconsejable porque siempre queda recto vale siempre dejamos aquí un un par de milímetros y con nuestra limpiadora vale que la tenemos regulada para este tipo de conectores un viaje y dos viajes y esto queda fetén esto queda de por vida vale esto con un cable negro por ejemplo un cable polietileno esto en la antena con las dos juntas tóricas y con los dos con las dos con los dos arrugamientos que tiene aquí esto queda vamos esto no lo sacas en la vida lo tienes que es imposible lo tienes que cortar vale y no entra el agua ni por aquí ni entra el agua por aquí no entra el agua de ninguna manera y no hacemos mal el el dieléctrico y siempre tenemos una excelente calidad de imagen porque porque tenemos perfectamente conectado el vivo y perfectamente conectado el la malla al 100% de todo el texto la malla que tengamos vale chicos bueno chicos y otra de las cosas importantes es para hacerlo muy largo el vídeo es como es como conectar un magneto térmico como veréis lo voy a hacer sin sin punteras muchas veces no llevamos punteras muchas veces se cambia un magneto térmico y a veces llevas punteras y las punteras yo siempre he dicho que no se cae el mundo si no se colocan punteras pero evidentemente si se van a colocar mal colocadas es preferible no colocarlas vale si se van a impar mal y se van a hacer con mala calidad de casquillos de estos baratos aliexpress es preferible no utilizar nada vale entonces lo primero que siempre me encuentro muchos muchos fallos es porque mucha gente está pisando el aislante en vez del el cobre vale el cobre ni se maltrata como habéis visto yo no me ha trato el cobre de ninguna manera y más o menos como veréis estos son unos 15 milímetros vale entonces pues se cogemos nuestro pelacables y le damos aproximadamente unos 15 unos 15 milímetros vale y pelamos el cable este cable cuesta muchísimo pelar porque es un cable de 90 grados es un cable de 1000 voltios y al ser un cable de 1000 voltios cualquier pelacable no vale vale los cables de pvc con con este tipo de pelacables hasta 6 minutos van bien incluso hasta algunos más grandes de pvc prácticamente todos funcionan pero los cables de 1000 voltios de 90 grados lo que son en vez de 70 de 90 grados cables de alta temperatura que son los que yo compro muchas veces porque los compro en manguera pues muchos pelacables se quedan cortos entonces aquí le cortamos un pelín vale para darle un poquito la distancia y como veréis siempre no pasa absolutamente nada sin puntera bien colocado el cable como veréis asoma prácticamente nada un milímetro no se trata de gasome se trata de que no haya pelos fuera se trata de que la brida lo coja todo vale nosotros ahí ya con los dos dedos cogemos nuestro nuestro destorniador bornero como veréis y aquí te le tengo incorporado un limitador de par estos limitadores de par de la casa guía me parece que son valen 30 euros o 28 depende cómo los podáis conseguir no es tan caro y realmente con nuestro nuestra punta bornera lo que estamos haciendo es limitar el par de apriete o darle para la pita adecuado como veréis veis no nos cargamos la punta no nos cargamos el tornillo y le estamos dando el par de apriete de 2 newton metro que es lo que requiere fabricante de dos o tres con dos de con dos o tres newton metros o dos y medio tenéis más que de sobra vale pero por lo menos dejarlos todos con un mínimo de dos newton metro vale y esto es una manera un poco a grosso modo pues él ya os digo él el intentar el intentar trabajar bien vale como veréis os he mostrado pequeños tips pero prácticamente siempre todo se limita a utilizar la herramienta adecuada y a tener amor por la por la profesión el tener cariño y el hacer bien las cosas ningún pelo fuera como veis los cables como veis el enchufe como vi los conectores al final ese es el secreto de un profesional el personal que que luego al final pues te acaban llamando otra vez y no y no tienes que volver otra vez a reparar algo porque te ha quedado mal te acostumbras a utilizar siempre una un sistema de trabajo y al final pues eso al final te repercute porque al final vas avanzando vas haciendo más clientes y al final te acostumbras a trabajar con calidad y al final pues si viene alguien detrás va destapando algo pues verá que que ha habido un profesional allí vale y no un electro albañiz como habéis visto en anteriores vídeos vale chicos bien nada más quería ser un vídeo un poquitín con cuatro cositas por andar por casa hoy no hemos tocado nada de cosas complejas sino nos hemos limitado a conectar un enchufe un magneto térmico una toma de televisión un conector de televisión cosas muy mundanas pero que al final un buen conector dan una excelente calidad de imagen una buena base bien conectada se nota muchísimo la calidad de imagen un buen magneto térmico bien conectado no va a dar problemas nunca y una y una y un enchufe y una base de corriente bien conectada con los cables bien puestos no va a haber ningún problema ni ni va a haber sobrecalentamientos y el cable va a estar completamente perfectamente acomodado en el cajetín vale chicos venga no olvidaros de suscribiros a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo